¡Suscríbete al canal! Esta está cansada, o sea que vamos a meterla un ratito en la cama Y me habéis dicho que los que están heridos leves, que no hace falta que gaste ninguna venda Que puede curarlos dejándolos en la cama un día entero, por la mañana o algo así O sea que lo tendré en cuenta porque es un interesante consejo Vamos a ver que puedo hacer por aquí una cama, un sillón Un sillón, un sillón Vamos a ver cuánto cuesta mejor el taller de armas 30 materiales, 15 madera y 5 componentes Vale, pues vamos a hacer un sillón, sí Vamos a hacer un sillón para que se pongan cómodos o lo que sea Y tal cual, y ya vamos viendo A ver Aquí, colocar, por ejemplo Vamos a hacer lo que lo haga Pavel, que está más cerca Eh, y... ¿y qué más? A ver, ¿cómo es que puedo hacer por aquí por la casa? No tengo más materiales Puff, lo mejor sería ir a explorar un poco, ¿no? A ver qué tenía por aquí Tenía el hacha, el... la destral La palanca y la pala Va Vamos a ver, tú... No sé, siéntate, tío O... no sé Siéntate un ratico y... Y yo estoy mirando por aquí a ver qué... Que puedo hacer En la casa no parece haber nada más que hacer O sea... Comida... Me queda... No tengo, eh, no tengo comida O sea que yo creo que voy a acabar ya el día Vamos a dejarlo por aquí ¡Ay! Y a ver Taller Iglesia de Santa María ¿Debería ir a lo mejor? No La casa es medio separada Es que es peligrosa Casa tranquila A lo mejor vamos a ir al taller Al taller, sí, al taller Vamos a ver Vamos a llevarnos medicinas ¿Vale? Y a ver qué nos pueden dar Hierbas Hierbas por aquí Vale, a ver qué nos pueden dar Vamos a llevarnos la palanca y la pala No voy a matarlos O sea que solo con que ver Que me pueden tradear a cambio Me interesa No estoy... Estoy más necesitado de comida Que de otra cosa Incluso a lo mejor Si mal no recuerdo Ahí había componentes Que los puedo coger Bueno, luego lo vemos Vamos a ir A lo claro que está aquí Vamos a hablar con este colega Eh, tú necesito medicamentos Para mi padre ¿Tienes? Sí, tengo A ver ¿Tú qué tienes? Comida Va Eh... Otro destral Es que el mío se va a romper Eh... Uh, no sé si llevarme un destral ¿Vale? La leche Tu oferta es impresionante Va Pues vamos a ver qué puedo llevarme por aquí Comida De acuerdo De acuerdo, trato hecho Con eso no vale algo más A ver Vamos a ver Esto, esto Vale, de acuerdo, trato hecho Vale, pues se dio dos Con... Vamos a dejar el destral No, no, no No, no Tenemos esto, ¿vale? Esto es muy bueno Mmm... Pero ahora estoy viendo, ¿vale? Necesito muchos materiales Necesito componentes Vale Necesito muchos materiales No me interesa Espérate, a ver Déjame ver un momento Un momento, ¿vale? Vamos a ver Si quiero comprobar Porque claro Yo ahora mismo necesito comida y tal O sea que es lo que voy a buscar Pero Sin embargo Quiero ver si aquí Porque recuerdo que aquí había cosas Mira, aquí está Esto Madera Va Necesito un poco más de componentes Eh, creo yo Que yo creo que le voy a cambiar componentes Porque Aparte que me interesan Primero vamos a ir a por la comida Que ya lo he dicho Lo seguro Vamos a ver Que Voy a abrir la puerta, Bruno Vamos a A cambiar Y vamos a ver Mmm... 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 A ver Comida Esta Vamos a ver Esto no se lo voy a dar Mmm... Es muy generoso por tu parte Con eso no vale Algo más Vamos a enseñarle las plantas Que me las he traído así Como si nada Vamos a ver Madera Vale, madera Me gusta Eh... Cuatro de comida Pues... Es que una planta medicinal Es que no estamos de broma, eh Mmm... Estoy pensando, eh Estoy pensando Es que comida... Va, comida ya tengo Voy a hacer una cosa Que creo que va a ser mejor Y niro muchos materiales Va, y componentes Va, trato hecho Trato hecho No puedo llevar tanto Ah, puta vida Voy a meterle cosas Solo para que me deje Llevar Las cosas Ah... ¿Cuántos espacios tengo, tío? Es que no tengo Si le doy esto Si le doy esto Me quito los espacios Esto puedo Stackearlo Bla, bla Tal cual Vamos a quitar Los espacios A ver Eh... A ver Va, me quito Los espacios Me quito Los espacios Y... A ver ¿Qué más puedo llevar? Por aquí Vale Un espacio Bueno, no Vale Dos espacios Eh... Más Vale, a ver Mientras lo he hecho Me he quitado cosas inútiles Y me quedan dos espacios Que los puedo sacar Por comida Y... Joder Lo siento por estar liando Vale, me estoy liando yo más Pero es que... Vale, muy generoso por tu parte Vamos a ver si podemos sacarle algo más Ya que estamos Bueno, pues nada Se ve que esto lo podemos sacarle ¿Esto qué es? Filtro casero De un solo uso Para depurar el agua de... Una bala Le podemos sacar Pues no tenemos ningún arma así de... De esto Pues... No lo sé Estoy pensando la verdad Vamos a sacarle agua Es muy generoso Está todo hecho Va, pues agua Vale Está todo hecho Bien, pues... Vale, chicos Ya estamos aquí Perdón Que ha sonado el teléfono Así de repente Y he tenido que... Que ir a cogerlo Pero bueno Ya habéis visto el cambio Que hemos hecho Y llevo espacio para algo más A ver Uy, el whatsapp Voy a silenciar el móvil Un segundito Vale Bien Pues... Nos llevamos todo esto Y... Bueno, no me ha salido el mejor trato del mundo No sé si lo habré hecho bien Pero... Lo que sepáis del juego Estaréis diciendo Oh, este tío es un cabrón Pero bueno A saber Eh... Cargando Día 8 A ver Espero no se hayan robado Ni nada Ni nadie se haya herido Cosas de estas Random No... He encontrado buen material Vaya noche A ver Continuar Eh... A ver Vamos a ver si puedo mejorar esto A ver un momentito Perdón Va, no puedo Me quedan todavía cosas Vamos a ver si podemos Fabricar algo aquí Sillón Nope 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 A ver Pues... Bruno que es un buen cocinero Vamos a llevarlo a la cocina Y que prepare comida Porque todos tienen mucha hambre A ver Uno Dos Vale Fabricar Lo fabricamos esto Y... 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 Algo enfermo Algo enfermo Supongo que si está algo enfermo Se culará con que descanse en la cama ¿No? Supongo Luego no vamos a hacer que coma Pero vamos a hacer que coma Y ya luego Que se recupere de la enfermedad ¿Vale? Ay ¿Y qué le pasa a este? Con hambre, triste y cansado Este como está Enfermo Y este cansado Y esta... Va, esta puede salir perfectamente Va Tú come esto Ay, a ver Esto todo te han comido ¿Cómo están? Con hambre Con hambre Y tú come también A ver Va Con hambre Bien Pues vamos a acabar el día Sí Vamos a acabar el día Y a ver Ahora esto es importante ¿Vale? A ver a dónde podemos ir Porque hay A ver La iglesia de Santa María Sigue siendo un lugar De encuentro para la comunidad local Al sacerdote Olex se reconoce por su Caritativo trabajo Y por ofrecer refugio a los pobres Tal vez tenga algo Para regalar O comercial La sacristía De la iglesia Esta Esto está abandonada Tal vez encontremos Materiales útiles en ella Vale Pues vamos a ir ¿Y quién va a ir? A ver Va a ir la tía Los otros Todos miren la cama Vale Pues vamos Vamos a llevarnos esto 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 Pues Comida Y ya está Vamos a ver Para comerciar Más que nada El vendaje por ahora No me es muy útil O sea que En mi infancia Solo voy a venir aquí Con mis padres Vale Materiales Nos los llevamos Va Bien Pues nos llevamos los materiales Vamos a ver Que más tienen por aquí Cuidado A ver Más materiales Importante Madera Va A ver si me voy a llevar Solo esto ¿Sabes? Bienvenida Nos han robado hace poco Así que no queda mucho Pero A ver ¿Qué es esto? Eh Vale 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Tanqui Tanqui Pero este no tenía cosas Para intercambiar Va Va Pues aquí no tiene No parece que tengan nada Para intercambiar Y no quiero tener que matar A nadie O sea Que Va Voy a saber Salir por aquí Y a ver si aquí tienen algo Porque me han dicho Que en la parte de atrás Que está destruida Podría haber cosas interesantes Hay una marca en el muro Y unas palabras Aquí ya hace Roxy El mejor perro del mundo Hay una tumba Hay A ver Hostia Esto no me gusta Han atrancado la puerta Pero Aquí no parece que lleva nadie Bueno Claro Es que esto comunica Con la iglesia Eh Paso Paso No quiero líos No quiero líos Ahora No se me vaya a morir Esto Y no voy equipado Para tener líos En más A mi personaje Le daría algo Si tuviera Quiero decir Los personajes Se ponen tristes Y no me interesa O sea Que Que llevo Materiales y maderas Bueno Podría ser peor Vale Pues con materiales Y maderas Nos vamos Tal y como hemos venido Y me hace falta más comida Me hace falta más comida Eh Uy No quería mirar esto Me quería ir Ahí Katia ha vuelto Vale Cargando A ver Que día es El día 9 No Día 9 Si Uy Ya vamos sobreviviendo más Eh Y vamos a ver Como va la cosa Me alegro De haber vuelto Con vida Nos han asaltado A ver Solo hay un par de buscadores Así que hemos conseguido orientarlos Que más que no tuvieramos Al más Ninguno de nosotros Ha resultado herido Uy Dios Ninguno ha resultado herido Menos mal Dios Que susto Eh O sea Digo Si me hieren La he jodido Mucho Vale No pa' verlo Vamos a ver Con esta A ver si puedo mejorar El taller de armas Que estaría interesante Me falta madera Tío De verdad Ahí no tengo nada Con lo que poder ir Con hambre Triste Cansado Con hambre Triste Bueno voy a volver A acabar el día Eh Vamos a Nuestra cosa Ahora va a ser Mejorar el taller De esto O sea que vamos a volver A la iglesia Pero esta vez va a ir Bruno Y vamos Vamos a llevarnos No vamos a llevarnos nada Directamente vamos a coger Las cosas estas Y nos piramos A ver Por aquí Eh A ver Esto va a ser una revisión rápida No hay Seis de madera Y que más hay por aquí A ver Aquí había más madera Si mal no recuerdo Y también había más materiales Más materiales Y un poco más de madera Me llevo muy poco Pero vale Ya me Me llevo a lo que buscaba O sea que Perfecto Bruno ha vuelto Va a ser algo tranquilo Y a ver Y a ver Y a ver Y ya digo No se mucho de este juego Y no se en que zonas puedo meterme Y en que zonas no Pero bueno A ver Hola He vuelto Hizo una pieza Aunque un poco cansado Vale Una noche tranquila Bien Eh A ver Mmm Mmm Entonces ya se supone Que come esta papel Ahí estamos Papel Que grande que eres colega Con mucha hambre No me gusta esto Vamos a fabricar esto Y tienen mucha hambre Vamos a hacer que este coma A ver Y que esta coma también Y puedo sacrificar medicamentos Por comida Yo creo que sería lo mejor Ahora mismo Ir allí Y sacrificar un poco De medicamentos Por comida Porque me vendría bien Me vendría bien Katia Venga come Y a ver que puedo Mejor construir ahora No, no Katia come Tú Construye Hoja de sierra Os puedo hacer Una pistola Y una escopeta Va Casco Cuchillo Uh Ya puedo empezar a hacer armas Ya puedo empezar a hacer armas Bien, bien ¿Cuánto cuesta mejorar esto? Uff 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 ¿Esto qué es? Mezcladora A ver ¿Y esto? Ah, pues esto Tampoco voy a estar Lanto de mejorar Eh Vale, a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a irnos Vamos a acabar el día Y vamos a hacer que Pavel se vaya a comerciar Con los colegas Eh Oh, oh, oh Taller No se puede ir allí Por la lucha ¿Lol? ¿Qué lucha? Escuela bombardada Los proyectiles de mortero Han dañado Esta escuela Hace tiempo que no se imparten clases Hace poco un grupo de milician rebeldes Se muda al edificio abandonado Puede que estén dispuestos a comerciar Pues vamos a llevarnos a ¿Quién era bueno para comerciar? A Katia Y los demás que duerman Vamos a prepararnos A ver Vamos a llevarnos esto Esto Y esto Comerciar Vamos a llevarnos esto 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 Es que tampoco quiero llevarnos muchas cosas Porque Como pase algo 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 Vale, a ver A ver A ver Che, che, che Tranquilo Tranquilo A ver Parece que mientras que no se hace esquema Van a estar tranquilos Vamos a rebuscar un poco Cuidado Katia Katia No va ruido Hostia Va Materiales y madera Vale, no corras No corras Sigilo El sigilo es la clara aquí Me gustaría Me gustaría Cuidado Cuidado No corras Katia Me gustaría Me gustaría Ay Ay, a ver No me fío yo de esto He hecho He hecho de menos Los viejos Vamos a ver Hola Te estoy vigilando Vale, vale Vigilame Pero Me gustaría Que comerciáramos Se puede o no se puede Va, veo que no Ni se te ocurra Intentar algo estúpido Solo vete Vale, vale Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo, yo me piro Vale, tranquilamente Me voy Yo tranquilamente Me piro Vale, chicos No quiero nada Has cometido un error Eh Eh Que no he hecho nada Que no he hecho nada Tranquilos, tranquilos, tranquilos Me piro, me piro, me piro Me piro Yo me piro Hostia puta Sabes, casi Dios Me mueren a tiros, eh Por eso no quiero venir a estos sitios Me pongo muy nervioso Si me mueren a tiros Pierdo todo lo que llevo Encima A ver A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué te pasa ahora? Katia está buscando suministro Y ha tenido algunas cosas interesantes A ver Nuestras cosas Va Sigamos Que tenía más porquería, ¿no? Con hambre Cansado y triste A ver ¿Quién tiene mucha hambre? Es Bruno, ¿no? Me faltan cosas Todavía Es Bruno El que tiene mucha hambre, ¿no? Vamos a ver Si ve un poco de aguardiente No sé si se le pasará Pero vamos a intentarlo A ver En algún lugar Sobre el arcoiris Pinta Vale, está borracho Eso no es bueno Vamos a acabar el día Y a ver A ver uno Que va borracho Lo vamos a dejar aquí Vamos a llevarnos a este Y a esta que duerma Y en el taller No se puede ir La casa bombardeada Y esto ya está visitado Casa ocupa Decrépita Los sedantes Los vagabundos Un montón de armas Un montón de piezas Grandes cantidades Vamos a ir a la casa de crepita Vamos a llevarnos Lo de siempre Las tres cositas nuestras Y a ver La casa de crepita Que se supone Que está ocupada Por vagabundos Piezas Interesante No, vamos a Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Una pieza No quiero Quiero stackear No, o sea Quiero stackearlas Si no, no se Si no se puede No me sirve para nada Vamos a mirar Vamos a ver En el sótano Y, 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 y Materiales Vamos a ver Los materiales Va A ver que por aquí Hostia Hostia Vamos a ver Materiales Aquí esto está Atacado ¿No? Va Pues para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y a ver Me gustaría encontrar Armas Como me han dicho Que había Que había Aquí hay algo Va No me interesan Las cartas Vamos a ver Vamos a bajar A ver que nos dicen Tengo mucha hambre ¿Podrías ayudarme? A ver Tal vez Podrías traerme comida La próxima vez Tal vez Podría Es un mirante Pero me veo obligado A mendigar Vale, vale Le traeremos comida No parecías Una persona Tan desalmada ¿Vale? ¿Qué tienen por aquí? Pues soy Soy desalmado Soy desalmado Sin comida Moriré En unos días Vamos a ver Yo sigo buscando Cosas Que sí Que ya lo sé Que necesitas comida Cansado A ver A ver No tengo comida Para mí Voy a tener Para los demás Es que tío De verdad Es verdad Hostia La comida Tío Necesito mucha comida En el sótano Tenía 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 Mucha Esto en el sótano Muchas materiales Muchas materiales Cuidado Vale Esto fuera 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 Vale Aquí no era Sé que en algún Había muchísimos materiales Que lo hemos visto Va Pues yo no sé Dónde están Los Yo no sé Dónde está Esto Que han dicho Esto Vámonos Porque total No No lo entiendo Yo Esto Ay Día 12 A ver He encontrado Un material Vaya noche Bruno se está muriendo De hambre Tenemos que conseguirle Algo de comida Vale Me lo imaginaba Va Pues Bruno Tengo que conseguirle Comida Vale Vamos a construir Esto Vamos a fabricar Y chicos La cosa va a ser Encontrar Ir a algún sitio Donde tengan mucha comida Me interesaría Vamos a ver Lo que puedo hacer Sigo pensando A ver Puerta reforzada Cuando Tapiemos los agujeros Y las ventanas De refugio Veníamos a forzar La puerta Utilizando un sistema De alarma Sencillo Silla Guitarra Radiador Cama Radio Otros Mezclados Podemos usar Meclados De pólvora Ingredientes Para medicinas Foco De calor Termorregulador Podemos usarlo Para mantener La temperatura Óptima En el radiador Ahorrar Madera Y también Tenemos que fabricar Un destilador Si queremos Depurar Alcohol Vale Vale Vamos a acabar El día Vamos a ir A algún sitio En los que tengan Comida Comida Pista Central Obras De construcción Estas obras Abandonadas De una zona Residencial De lujo Que iba a ser La joya De Pogoren Ahora sirve Como posición Estratégica Perfecta A los francotiradores Por lo que Es peligroso Visitarla Podríamos encontrar Cosas hostiles Que dejaran Los trabajadores Y los rebeldes Que hubo ahí Hasta que los expulsaran Avanzada Militar Nos agregamos O Vamos a ir Al hotel Vamos a ver Se supone Que hay Grandes cantidades De comida Vamos a llevarnos Lo típico Vale Y a ver A ver A ver A ver Cuidado Que vamos a ver A ver Mierda Estas muerto Gracias amigo Pues creo que me voy a ir De aquí Ya no me loco Pero Pero porque Todos tienen Armámeros Yo No, no se Lo que pasa Vamos a hacer Una cosa Vamos a dejar Por aquí El video Vale chicos Y voy a mirar Por google O lo que sea Cosas que puedo hacer Pues nada Yo espero que os haya gustado Si os ha gustado Y darle un buen like Y nos vemos Aquí en this world in mind Darme consejos Por favor Que estoy así Un poco atascado Y nos vemos En la próxima Adiós D D ¡Gracias!